Cuando me acuerdo de ella Al recordar a esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Daño, Miguel Yorgesa No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no está junto a mí No soporto al recordar a esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Ni la extraño más Es imposible volver a querer ¿Y dónde está gritando para Carlos Miguel? ¿Está sonando? ¿Está cantando la voz de oro del Perú? ¡Carlos Miguel! ¿Y dónde está? No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no está junto a mí No, yo no soporto al recordar a esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Pero que rico sabor Está sonando Está cantando la voz de oro del Perú